Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Zoo Evolution que como vemos está en español, con lo cual pues todavía mejor y nos dará aquí la bienvenida, hola, te doy la bienvenida a tu zoo me llamo Sandra y seré tu guía en esta emocionante aventura empezamos eligiendo el bioma de tu zoo con sus animales exclusivos más adelante te contaré como conseguir animales de otros biomas vale, no te preocupes, también podrás cambiar tu bioma más adelante vamos a ver, desierto, sabana, jungla o polar vamos a coger aquí el polar ya nuevamente vemos aquí, estás seguro de que deseas jugar con el bioma polar necesitará tickets para volver a cambiar de bioma vale, sacamos y ahí está cargando, vamos a ver cuánto tiempo tarda esto en cargar bueno, vemos que se loguea primeramente, primero nos pide el bioma y después se loguea bien, ahí ha acabado ya de loguearse y ahí empezamos vamos a ver acoge y cuida en tu zoo cuantos más animales mejor qué te parece si empezamos completando tu primera misión nos venimos por aquí seleccionamos aquí a la mía, que es la que nos da las misiones hola, soy Sandra se estudia en el zoo qué te parece si empezamos acogiendo a un ciervo en su hábitat son adorables, vemos aquí colocan hábitat de ciervo vemos aquí abajo a la derecha tenemos las construcciones logística ciervo, águila, tortuga vemos aquí al nivel al que nos vamos desbloqueando y luego lo que nos pide bien, en logística podrás adquirir tanto animales comunes como animales de tu bioma así como instalaciones o decoraciones más adelante podrás adquirir animales de otros biomas necesitando el centro de animales vale, vamos aquí vamos a parar el ciervo ahí lo tenemos en el modo edición podrás posicionar elementos del zoo o almacenarlos, enviándolos al inventario pula sobre el elemento para seleccionarlo y luego arrastralo hasta su nueva posición vale, en principio lo vamos a dejar así ahí como nos dicen ahí no molesta, estamos de la esquina perfecto, ahora el ciervo ya puede disfrutar de su hábitat buen trabajo vemos ahí las recompensas aceptamos bien, vamos aquí con la siguiente visión quieres tener un ciervatillo sano y bonito aliméntale para que crezca y suba de nivel vemos aquí el ciervatillo lo marcamos botón izquierdo para alimentarlo pulsa repetidas veces sobre un animal para alimentarlo así aumentará su nivel eso sí, vemos ahí la comida como se va gastando poco a poco vale, vemos ahí clickeamos sobre él perfecto alimente cuatro veces a un ciervo vale, vemos ahí la recompensa genial vemos ahí ya lo tenemos a nivel dos cerramos siguiente vale, recoge monedas de ciervo vamos aquí al ciervo clicamos sobre las moneditas y ahí vemos las monedas que nos ha generado cuanto más nivel supongo que nos genera más monedas compartirlo que consigue dos free billetitos y vemos ahí tuzo ha mejorado mucho vemos en las recompensas genial bueno, por el momento solo podemos hacer lo que nos dice aquí el tutorial vale, inaugurar edificio de invernadero vale, venimos entonces aquí a las construcciones venimos aquí y ahí tenemos el invernadero vemos que podemos crear hasta dos invernaderos ahí creamos el primero 30 minutos lo avanzamos gratis con los billetitos estos dinero de mail y ahora vamos a inaugurarlo genial vale, quieres conectar con tu cuenta de facebook nah por el momento vamos a ver siguiente misión recoge el cultivo de tomates clicamos por aquí primero tendremos que cultivarlo vemos ahí las mil monedas que nos cuesta tiempo que tarda 25 segundos cerramos esto bien, no sé si de mientras podemos ir haciendo otra cosa vemos ahí el tiempo que le queda podemos avanzarlo con dos billetitos en principio vamos a esperar son 25 segundos no nos vamos a morir vemos que podemos hacer hasta tres huequitos lo que nos gustaría desbloquear los otros dos ahí está dacamos aquí genial y ya tenemos la misión completa muy bien convertir este zoo en el mejor de todos acoge y cuida animales de los billones vemos que ya hemos completado el tutorial vale, es pequeñito vamos a poner otro más hacerse de mientras nosotros salimos de aquí veremos las misiones a ver que se nos va mandando hacer aumenta el ciervo a nivel 5 o superior con lo cual venimos aquí al ciervo y vamos a darle de comer y lo que tenemos que hacer es darle de comer ahí lo tenemos a nivel 5 misión completada de hecho podríamos incluso dar más de comer pero tenemos que tener un poco de cuidado con la comida no la podemos malgastar toda así que lo vamos a dejar así por el momento a nivel 7 vemos como ha crecido bastante ahora debería dar bastante las más monedas venga créame más vemos ahí lo que tenemos vale vamos a sacar de comida y a ver ahora que me cuentas tú vale obtenga águila vamos a ver venimos por aquí abajo emperradero animales vemos ahí podemos obtener aquí el águila este y con mil monedas tenemos casi 10 cas con lo cual nos da ahí la ponemos o huésped bien obtener ciervo 2 vale vamos por aquí compramos otro ciervito vemos como se ha puesto en la misma jaula ahí lo tenemos ahí arriba por el momento podemos tener un máximo de 2 ciervos y no hubo el edificio de criadero vale volvemos otra vez aquí abajo y vamos a crear aquí un criadero 6.000 monedas bueno por el momento tenemos suficientes media hora vamos a abandonarlo ya y lo inauguramos a ver si nos van dando aquí los billetitos vamos a ver siguiente misión crías de ciervo en el criadero y como hacemos eso vamos a ver con 2 ciervos adultos la única manera de tener más es criar démosle un poco de intimidad en el criadero a ver que pasa primeramente supongo que tendremos que convertir a este en adulto como está muy pequeñín vamos a subirlo también a nivel 7 entonces vemos aquí lo que genera tengo con 7k la hora ahí lo tenemos también a nivel 7 venga ahí te quedas amigo y vemos ahora tenemos la opción del bídero vale escoge 2 animales adultos nivel 5 una especie para procrear siempre que dispongas de nidos disponibles vale creamos solamente tenemos un nido tenemos que esperar 11 minutos lo creamos instantáneamente marcamos aquí genial y ahí tenemos un nuevo animal bien venimos por aquí mire que tenemos dos misiones ahora vale con tortuga aumenta el tortuga nivel 5 vale pues vamos con esa primeramente o podemos ser aquí primeramente tortuga necesitamos nivel 5 podemos crear aquí otro águila pero las misiones nos lo mandan mejor seguir las misiones si no quedamos sin oro vale abro un envío especial en la mensajería ahí tenemos la mensajería vale abrir un envío básico podrás conseguir recursos decoraciones o incluso animales comunes en cambio el envío especial garantiza conseguir animales exclusivos de bio vale ahí vengo un envío gratis vale un toro ártico colocar que es que nuestro juego merece aún no lo sé venga ahí dejamos el zorrito vale recolecta en el zoo de un animal de un amigo desde social abrimos por aquí venimos aquí a social bueno realmente creo que no tengo a nadie jugando aquí el juego aún abrió hace poco con lo cual dudo que haya nadie vemos que se nos abre esta ventana reombrar tu zoo vinculate a facebook entra en social y visita a todos de amigos comparte tu nivel en ránquico busca la carta que te falta que lo hicieras vale nombre vale no tenemos nada asociado por el momento vemos ahí social puedes visitar a tus amigos descubre cuántos animales han agogido por el momento pues eso no tenemos ahí amigos con lo cual eso vamos a dejarlo de lado tendría que loguearme con facebook vamos a ir entonces con las principales vale obtén tortuga para eso necesitamos subir a nivel 5 todavía estamos a nivel 4 pero bueno eso se debería de conseguir rápidamente vamos a empezar aquí recaudando vemos ahí ahí subimos a nivel 5 con lo cual ya podemos crear aquí la tortuga ahí la creamos vemos que nos quedamos casi 100 monedas y ahora tendríamos que subir la tortuga aquí a nivel 5 bueno esto ya pide más tal no sé si nos dará está llegado nivel 4 con lo cual tenemos que generar más comida vamos aquí al invernadero y podemos crear ya de estos 525 nos crea a los 5 minutos es mejor este 25 segundos pero bueno el avanzas gratis necesito ya la comida vamos a ponerlo a uno de estos para obtener vale no tenemos oro ahora me dicen creamos otro de estos el fallo fue mío por no seguir generando nos venimos por aquí y toca la red de cobrina de la tortuguita un poquito más cuando le falta ya la caja está ahí lo tenemos genial misión completada perfecto a ver que más vale recoge el cultivo de patatas vale vamos a esperar por este genial completado vamos allá vale no me da el loro vamos a recalabar por ejemplo aquí ya nos da pues nada venimos por aquí vamos a cultivar las patadillas y avanzamos genial bien más misiones acumula alimentos en el invernadero 0 de 750 en el invernadero pues lo máximo que podemos pues no sé yo serían 525 eso tendríamos que subir a nivel 6 vamos a ver tenemos aquí esto aquí podemos ir a cabo también más moneditas veamos si lo acaban generando esto por el momento pues vemos que no lo podemos desbloquear y bueno vamos a ir creando igual tenemos que crear tal vale vemos que no nos dan las monedas pero faltan 40 solamente así que con que recaudemos por aquí un poquillo ya está este lo completamos ahora necesitaríamos crear 1000 debería de haber servido eso vamos a ver venimos aquí y vemos como si con todo vale con lo cual simplemente tenemos que generar 250 pero de mientras vamos a ir por aquí a dar aquí alimento aquí a los bichos estos venga vamos a subir esta al 10 dejamos el 505 por si acaso bueno me da para subir los 3 al 12 vamos a ver que más que más que más ahora hay que esperar a sacar aquí 1000 moneditas de oro bueno vemos que estos también están muy pequeños deberíamos darles de comer sobre todo hacerlos adultos subirlos todos al 5 guardar liberar fusionar bueno no se si dará para mucho esto a ver 2925 la hora estás todavía nivel 3 necesitaría que subieras al 5 para que cierras adulto a ver 5 perfecto quedan 32 no queda una gran cosa pero ya lo tenemos ahí adulto y bueno tenemos ahí 3000 monedas podemos crear de este pues con uno de estos ya me da esperamos ahí 25 segundos y ya lo tenemos claro vemos aquí está nivel 28 40.000 que nos crea en un día vemos ahí estamos nosotros a nivel 6 a ver nueva misión inaugura el edificio mantenimiento vale vamos a ver por aquí mantenimiento si lo podemos crear uno bueno 8.000 monedas tenemos 2.000 con lo cual pues no nos da evidentemente lo que si podemos crear por ejemplo es otro emperador cuando saca la bolos vale este ya está obtenemos la recompensa siguiente misión aumenta 40 veces a cualquier animal vale con lo cual necesitamos pues un montón de comida vemos que también la podemos completar con 10 lingotillos de estos lo que voy a hacer va a ser crear aquí otro invernadero como dije avanzamos inauguramos y ahora vamos a llegar a la hora de comer 4 minutos vale no tenemos suficientes monedas con lo cual ahora nos toca ir reclamando 250 y pico ir reclamando en todo sacar suficientes monedas vemos aquí y podemos crear uno de estos y bueno en principio nada más yo lo habría dejado dejándonos ya por aquí nos vemos chavales